La ley que nosotros presentamos y habían otras leyes también presentadas sobre un protocolo de aborto no ponible para que no vuelva a ocurrir una situación como la de la nena Huichi que sufrió un abuso, no se aprobó eso está cajoneado, senadores no lo quiere tratar, o el diputado tampoco y después cuando ocurren las cosas, bueno, hay que especializarse más que esto, que el observatorio y Salta está en los primeros lugares de violencia hacia la mujer en nuestro país es terrible lo que está pasando ¿Cuál crees que es el trabajo del observatorio de mujeres actualmente? ¿Qué opinas? Y sobre los últimos sucesos lo que hemos visto también es que prácticamente el vocero del Estado termina siendo el observatorio, justificando, diciendo que acá hace falta una perspectiva de género para todo no es así, acá lo que hace falta es un cambio en el régimen político porque la situación de las mujeres en nuestra provincia es tal debido a la pobreza extrema a la situación de exclusión en la que viven las mujeres y que eso no lo ha revertido ni la emergencia en violencia ni la creación del observatorio acá es necesario que las mujeres tengan otro tipo de participación política nosotros planteamos que tiene que haber un Consejo Provincial de la Mujer que sus integrantes sean electas por las propias mujeres por el voto de la salteña, no por los funcionarios como pasó con el observatorio que representan a los poderes de Estado que son los que están cuestionados al momento de proteger a una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!